Este miércoles, Susana, la mujer éxito de la televisión argentina y los 16 años en el aire de un suceso único. Fue bravo el debut, porque mi padre justo murió una semana antes, o cuatro días antes. Los comienzos de Ola Susana. A ella le ofrecían muchísimos programas para hacer en televisión, fundamentalmente como actriz. La reina de los llamados telefónicos. Vamos al primer juego. Ustedes me tienen que llamar por teléfono y el primer juego va a ser con esta... Ah, me voy a poner primero los anteojos porque yo soy ciega total. Susana, protagonistas. Este miércoles a las 11 de la noche por Telefe.